Hoy España está ausente de buena parte de las decisiones que se toman en Europa. Por ejemplo, no lucha contra los paraísos fiscales, no lidera España la lucha contra los paraísos fiscales. Ellos sabrán por qué. Es difícil que este gobierno defienda una Europa de iguales entre hombres y mujeres cuando hemos visto al presidente del gobierno bajar los brazos y decir que no se haga nada en relación con la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es difícil. Yo siempre he creído que el mejor puesto de trabajo hoy en España lo tiene Mariano Rajoy, ¿sabéis? Porque cobra por no hacer nada. Ese 0,25% es el desprecio del Partido Popular a aquellos que hicieron posible la Constitución del 78 y la España Constitucional del 78. Y en cuanto lleguemos al gobierno volveremos a situar la evolución de las pensiones conforme al índice de precios al consumo y no al 0,25%. Vamos a blindar constitucional y legalmente la sanidad, la dependencia, la educación y las pensiones para que nadie transforme en mercancías lo que son derechos. Si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en su reivindicación para que se levante esta dictadura del 0,25% de sus pensiones. Si continúa empeñado porque dice que no hay recursos económicos y porque no tiene voluntad política. Ya le advierto que en el debate de los presupuestos llevaremos que el gobierno y el Consejo de Ministros, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad y en coherencia con los jubilados y jubiladas de este país. Gracias por ver el video.